Sorpresa equipo, muy buenos días, muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana, el día de ahora es 4 de julio, estamos celebrando la independencia de Estados Unidos y que mejor que cuando una rutina hits sin repeticiones, sin repeticiones equipo, así es de que va a ser una rutina corta pero efectiva, en este caso yo solamente voy a usar mis guantes con peso en casa, si gustas usar tus chalecos, si gustas usar las pesas que van alrededor de tus tobillos, adelante puedes hacerlo, vamos a estar realizando 40 segundos de trabajo con 20 segundos de descanso, no vamos a repetir ningún ejercicio, así es de que vamos a aprovechar cada segundo ya que cada segundo cuenta, sale vale, así es de que vamos a comenzar en 3, 2, 1, abre y cierra, vamos, vamos tenemos que entrar en calor equipo, tenemos que entrar en calor, el día de mañana martes regresamos a nuestro horario, 9 de la mañana, horario de California, en 3, 2, 1, arriba con mis chicas, con mis compañeras, así es de que tienen una cita con nosotras el día de mañana martes, ya se la saben, 3, 2, 1, arriba y abajo, vamos, 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 eso, 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 sube y baja, sube y baja, sube y baja, vamos, vamos equipo, 5, 4, 3, 2, y 1, nos vamos a ir hacia un lado, laterales, vamos, vamos, y eleva esos brazos, vamos, 3, dame 6, 4, 5, dame una más, y 6, cambiamos lado, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más, y linda, ahora hacia atrás, me quedo aquí, 3, 2, 1, 2, 2, baja, abajo, 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 1, 2, 3, 4, 1 más, y 5, eso, cambio lado, aquí, 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 3, 2, abajo, 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 vamos, abajo, 1, 2, 3, 4, y 5, arriba, eso, vamos, abrimos aquí, abajo, sube, baja, sube, vamos, vamos, vamos equipo, como estamos, quiero que te sigas, van a ser 40 segundos de trabajo, abajo, con 20 segundos de descanso, no vamos a repetir ningún ejercicio, en 3, 2, y 1, eso, arriba, abajo, 1, 2, sube esos brazos, 3, eso, 4, 5, 6, 7, dame 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y comenzamos, vamos a comenzar equipo, aquí tengo mi reloj juntito a mi, primer ejercicio, ok, 40 segundos aquí, con todo, con todo, abre y cierra, dale, puedes quedarte aquí arriba y bajar un poquito más, ok, vamos a abrir y cerrar, en 5, 4, 3, 2 y comienza, vamos eso, dale, 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 puedes dejar aquí tus brazos, aquí como tú gustes, aquí lo que importa es que te sigas, que des lo mejor de ti, vamos, abre y cierra, abre y cierra eso, eso, maratón, abro, cierro, abre, cierra y descanso vamos a irnos con una half burpee una, half burpee en 3, 2, abdomen contraído comienza 1, 2, atrás 1, 2, atrás atrás abdomen contraído o clic adentro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos, vamos, dos, ocho segundos, y descanso, eso, eso, vamos a irnos a un lado, jumping jack, lado, tres, vamos, 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 tres, dos, jumping jack, vamos a irnos, abajo, 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 vamos a irnos, eso, lado, lado, vamos, vamos, mantente aquí abajo, dale, tres, dos, una más, una, excelente, ya estoy sudando, vamos a brincar aquí, una, dos, abre, vente moviendo, tres, dos, comienza, vamos, un, dos, abre, un, dos, abre, un, dos, abre, un, dos, abre, puedes mantener aquí tus brazos, acá atrás, un, dos, abre, un, dos, abre, un, dos, abre, un, dos, dale, ¿Quién está apureada? Todavía con la herida, última, yo, de la clase del día a día de ese equipo, todavía puedo sentir el dolor en mis piernas y mis glúteos, abajo, vamos, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Que sí? Tres, dos Vamos a irnos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Abre Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Lateral Dos, subo a escadera Vamos lento pero preciso Un, dos, tres Y cuatro Arriba Ya llegó el sudor Ya se hizo presente En el sudor Vamos, vamos Eso, eso Equipo Siguiente moviendo, ¿ok? Vamos a pegar Lava, lava Tres, dos Dale Vamos, vamos 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 a bajar más Venga Para esto puedes usar más pesas En tus manos Tres, dos Y una Eso Vamos, vamos No vamos a descansar ¿Ok? Abajo Vamos a poner Un pie en frente Y voy a empezar con el izquierdo Tres, dos Vamos a dar cuatro Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Si pueden mirar solamente estoy elevando El brazo izquierdo La mano izquierda Eso Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Descanso Se siente equipo Antes de cambiar el brazo derecho La mano derecha Nos vamos a ir aquí Tres Dos Abajo Brincar Ahora derecha Izquierda Un, dos Tres, cuatro Derecha Tres, cuatro Vamos Izquierda Derecha Un, dos Tres, cuatro Izquierda Un, dos Tres Cuatro Y descanso Vamos, vamos Me voy a ir acá abajo nuevamente Vamos a cambiar de ejercicio Vamos a comenzar Perdón Ahora Pierna derecha en frente Y vamos a elevar Brazo derecho Comienza Un, dos Tres, cuatro Cuatro Vamos Vamos Dos Tres, cuatro Arriba Un, dos Tres, cuatro Mantén cadera abajo Sube Un, dos Tres, cuatro Tres, cuatro Sube Sube Últimas Eso Sécate el sudor ¿Cómo estamos? 15 minutos en el reloj 15, 15, 15 Vamos ¿Cómo estamos equipo? Tres, cinco Nada más pierna izquierda Ok Tres, dos Dale Dos, tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Gira Un, dos Tres, cuatro Última Última Dos, tres Tres Tres, tres ¡Uuuh! Excelente Vamos Acerca el brazo Bien Bien Perdón Pierna Pierna izquierda Bien Enclada Bien Enclada Aquí Tres Cuatro Cuatro Cruza Comienza Dos Tres Tres Cuatro Quiero que mantengas ese abdomen incontraído Vamos Cuatro Tres Dos Seca el tenedor No toma tu agua Yo me levanté Normal al día de ahora Uuh Lo que son las alergias Vamos Vamos Siguiente ejercicio Abajo Tres Dos Una Dos Una Dos Una Dos Eleva el talón Una Dos Eleva Eleva Una Dos Vamos Vamos Se siente Pero no se está presente Y descanso Vamos abajo Equipo Abajo Abajo Vamos Una línea Una línea Sale Cinco Cinco segundos Aquí Tres No estiro Tierra Vamos Cuatro Eleva Cruza Un Dos Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Una Últimas 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 Vamos a cambiar de ejercicio Vamos Pierna izquierda Pierna izquierda Nada más Atrás Brinca Lateral Brinca Comienza Tras Eso Lado Ahorita vamos a cambiar Pierna izquierda Vamos Arriba equipo Concéntrate Mentalízate Abajo Lado Tres Dos Dos Y una ¿Cómo estamos? Ya estoy sudando Vamos Vamos a cambiar Pierna Ahora la pierna izquierda Bien anclada Adome contraído Tres Dos Hacia atrás Baja Lado Atrás Eso Vamos Vamos Va a ser una clase Corta Pero efectiva Y divertida Vamos Para todas aquellas Que a veces no pueden realizar La clase Larga Completa De una hora Esta es una muy buena opción Descanso Eso Vamos 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 Tres Dos Izquierda Nada más Rodilla Patada Quiero que toques Punta Tres Dos Vamos Codo Codo Dos Dos Codo Rodilla Antón 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 De pie Antón De pie Un Dos Un Dos Cuatro Tres Dos Dos Vamos a cambiar como estamos ahora pierna izquierda bien anclada ya ves en codo a tu rodilla dobla 3, 2 dale 2 2 2 vamos vamos estos guantes hacen la diferencia 7 6 1 más 1 más ay 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 vamos boca arriba boca arriba equipo un mini descanso ¿verdad? vamos 3, 2 dale vamos 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 jala talón talón si gustas usar una pesca sostener una pesca aquí con tus manos adelante una más una eso vamos a cambiar el ejercicio aquí abajo vamos vamos en 8 segundos vas a dejar aquí tus manos aquí a un lado y vamos a llevar 3, 2 dale aquí puedes sentir contrae 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 se siente se siente se siente vamos equipo vamos el nombre está presente 3, 2 vamos 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 yendo lado a lado 3, 2 dale dale dos 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 quedate aquí abajo dos 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 nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos toma un poquito agua vamos a ir por tus pilones ay 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 voy a tomar mi agua como estamos en casa cansadas se siente que lunes comenzamos en 30 segundos suspirones vale últimos y ahora sí nos fuimos 25 en el reloj excelente vamos vamos tres nos vamos a ir por unos half burpees comienza vamos son ejercicios fáciles de revisar vamos con que dejes un poquito aquí al piso arriba toca 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 y descanso lanso boca arriba vamos boca arriba equipo aquí nos vamos a ir al revés tres dos dale vamos 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 tu respiración es muy importante vamos vamos no dejes que tus caberas caigan firme tres dos y una una saludamos última aquí tres dos vamos a realizar unas fire jams y vamos a tocar tres dos dale toca tu ombro uno dos uno dos uno dos uno dos 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 últimos segundos aquí tres dos dos terminamos excelente trabajo equipo bravo 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 vamos a enfriar sale va a ser una clase corta puede una clase corta más bien dicho efectiva dinámica exigente divertida vamos acuérdate que el esfuerzo lo pones tú la actitud la pones tú tres dos y una abajo y una eso arriba 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 pierna izquierda frente derecha atrás tres dos una perdón la puedes realizar cuantas veces quieras que sea la puedes repetir dos veces la puedes repetir tres veces necesito de tu tiempo y de la energía que te cargues ¿sale? arriba aquí aquí vamos les estaré trayendo rutinas cortas una vez a la semana mínimo para todas aquellas que no pueden realizar una hora ya que trabajan o o que tienen cosas que hacer y no cuentan una hora de clase les estaré trayendo rutinas cortas ¿sale? de 10 minutos también de 20 de 30 de 25 30 máximo 3 2 1 mínimo 10 vamos sube y baja el talón sube baja en 3 2 y 1 arriba vamos yo sube 3 2 1 hacia enfrente 3 2 y 1 arriba a un lado nos vemos mañana equipo a las 9 de la mañana horario de California no se vayan a perder la clase va a estar buenísima una vez más ¿sale? bravo excelente 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 muchísimas gracias por haberme acompañado esta fue su clase del día de ahora lunes inicio en la semana 30 minutos más que suficiente si la quieres hacer aún más exigente puedes usar tu chaleco de fuerza puedes usar las pesas que van alrededor de tus tobillos o unos guantes como los que yo usé con peso o simplemente puedes usar el peso de tu propio cuerpo ¿sale? muchísimas gracias feliz 4 de julio bendiciones equipo nos vemos mañana martes a la misma hora en el mismo canal chao pescado bendiciones gracias adiós